Una lancha con varios paquetes de cocaína fue incautada en San Juan del Gozo, en el puerto del Triunfo de Usulután. La droga fue abandonada. Siendo un total de 350 kilos, que de acuerdo a la prueba de campo se establece que es cocaína. Y podríamos decir que esta cantidad podría andar rondando el valor de los 8 millones 799 mil dólares. Junto al cargamento fueron encontrados celulares satelitales y una arma de fuego. También contaban con un fusil AK-47 en buen estado, con una cantidad importante de munición, lo que logra establecer el nivel de reacción y cobertura que estas personas pretendían tener ante cualquier altercado al llegar a tierra. Un radio, dos teléfonos satelitales. Inmediatamente las autoridades montaron un dispositivo de búsqueda en la zona encontrando a estos sujetos, que presuntamente estarían involucrados en el hecho. Uno de ellos goza de medidas sustitutivas, ya que está involucrado a otro decomiso de droga. Según los imputados, esta droga no era de ellos. Esa lancha estaba parada donde los señores agentes les dijeron que lo paráramos nosotros a la playa. ¿No fue en su lancha? No, no. La policía habla que en lo que va del año se han realizado importantes decomisos. Este sería el octavo golpe a estructuras del narcotráfico. Este tipo de decomisos confirma una vez más que los cárteles de la droga utilizan el país como un corredor del trasiego de esta mercancía. Pero gracias a la operatividad de las autoridades competentes se ha logrado decomisar en lo que va del año más de tres toneladas de cocaína. Meli Daraniva, Telenoticia 21.